El Hotel Don Pepe Ria proporciona conexión wifi gratuita y se encuentra en Riva de Sella, a 1,8 kilómetros del Camino del Norte. Las habitaciones disponen de calefacción, televisión de pantalla plana vía satélite, frigorífico, caja fuerte y baño privado con bañera o ducha, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Los restaurantes y tiendas del Centro Histórico se hallan a 10 minutos a pie del Hotel Don Pepe Ria. La recepción permanece abierta las 24 horas. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto de Asturias, situado a 78 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.